En agosto de 2017 circularon dos enlaces en los medios sociales que sugerían que la NASA había anunciado que había considerado a la Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México como viva, en el sentido de que la imagen reacciona a estímulos externos. La Virgen se apareció por primera vez a un campesino azteca, Juan Diego, en una colina llamada Tepeyac, el 9 de diciembre de 1531, y le dijo al converso cristiano, en su lengua materna Najautl, que quería una iglesia construida en su honor en el lugar de su aparición. Los análisis científicos no pueden determinar cómo llegó allí la imagen, no se puede pintar ni reproducir, tiene cualidades que son humanamente imposibles de replicar. Hecho principalmente de fibra de cactus, una tilmara típicamente de muy mala calidad y tenía una superficie áspera, haciendo que fuera lo suficientemente difícil de usar, mucho menos para pintar una imagen en ella. Sin embargo, la imagen se mantiene y los científicos que han estudiado la imagen insisten en que no había ninguna técnica utilizada de antemano para tratar la superficie. La superficie que contiene la imagen es como de seda al tacto, mientras que la parte no utilizada de la tilma permanece áspera. Lo que es más, los expertos en fotografía infrarroja, estudiando la tilma a finales de los años 70, determinaron que no había pinceladas, ninguna, como si la imagen fuera pegada a la superficie en una sola vez, y fue descubierta por el Dr. Philip Callahan. Un biofísico de la Universidad de Florida dice que es imposible recrear la diferencia de apariencia con su textura y la coloración de la piel de Nuestra Señora de cerca en comparación con una pequeña distancia. Semejante técnica sería un logro imposible en manos humanas. Ocurre a menudo en la naturaleza, sin embargo, en el colorido de plumas de pájaros y escamas de mariposas, y en el elitraje de escarabajos de colores brillantes. Al alejarse lentamente de la pintura, a una distancia donde el pigmento y la escultura de superficie se mezclan, la belleza abrumadora de la madonna de color oliva, emerge como por arte de magia. Una de las primeras cosas que dicen los escépticos sobre la imagen, es que de alguna manera tiene que ser una falsificación o un fraude, pero cada vez que se intenta replicar la imagen, el original nunca parece desaparecer, mientras que sus duplicados se han deteriorado en poco tiempo. En 1979, cuando el doctor Callahan estaba analizando la tilma, usando tecnología infrarroja, aparentemente descubrió también que la tilma mantiene una temperatura constante de 98.6 grados Fahrenheit, 36.6-37 grados centígrados, lo mismo que la de una persona viviente. Cuando el doctor Carlos Fernández de Castillo, un ginecólogo mexicano, examinó la tilma, notó por primera vez una flor de cuatro pétalos sobre el vientre de la Virgen María. La flor, para los aztecas, se llama Nahui olín, y era el símbolo del sol, así como el símbolo de plenitud. También la imagen se examinó con un estetoscopio. Los científicos han medido un pulso de 115 latidos por minuto en el cinturón de la Virgen María, que corresponde al número de frecuencia cardíaca fetal. Como dice el relato del Apocalipsis, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, estando la mujer para dar a luz. Apocalipsis 12.1.5 Cuando el doctor José Alte Tomsman, oftamólogo peruano, realizó un estudio, una de sus pruebas consistió en examinar los ojos con 2.500 aumentos, con las imágenes de sus ojos magnificados. El científico fue capaz de identificar hasta tres individuos en ambos ojos, en diferentes proporciones, tal como el ojo humano refleja una imagen. Parecía ser una instantánea en el momento en que Juan Diego desplegó su tilma ante el arzobispo. Parece ser virtualmente indestructible. A lo largo de los siglos se han producido dos sucesos distintos en torno a la tilma. Uno en 1785, cuando un disolvente de ácido nítrico cayó sobre la imagen, y esta misma se restauró 30 días siguientes. Y en 1921, cuando un activista anticlerical escondió una bomba que contenía 29 varas de dinamita. El único daño que ocurrió cerca de la tilma fue un fuerte crucifijo de latón que fue retorcido y doblado hacia atrás por la explosión. No hay duda, la Madre de Dios está en medio de nosotros. Así la ciencia lo confirma. Es un milagro patente para nuestros ojos. Si te gustó este video, compártelo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para todas las notificaciones. Dios los guarde. ¡Gracias por ver el video!